Buenas, queridos banquillistas. Es para mí un gran placer saludarlos el día de hoy y es un gran placer porque tenemos aquí a nuestro lado a nada más y nada menos que Fernando Aristegueta. ¿Cómo estás Fer? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos aquí en el banquillo y bueno, logramos sentarnos en el banquillo a Fernando, repasar un poco su carrera. Empezó en las inferiores del Caracas Fútbol Club de su ciudad natal, Caracas. Luego pasó a votar en el primer equipo donde tuvo importantes logros. Luego de estos importantes logros fue visto por equipos europeos, entre ellos el Nantes, quien te contrató, estando ellos en segunda división. Logró ascender con el equipo de los Canarios y luego se consolidó un poco en primera división de Francia. Pasó luego a diversos equipos como el Philadelphia Union en los Estados Unidos, la MLS, probó suerte en los Estados Unidos. También jugó un periodo corto de tiempo en el Red Star de segunda división francesa y el Nacional de Mayra de Portugal. Sé que has podido ver la iniciativa. Fer, no sé qué te parece esta iniciativa del banquillo. Cuéntanos un poco. Yo pienso que en todos lados donde haya debate de fútbol, eso nos nutre a todos los fanáticos de ese deporte, de ese juego. Y se agradece que ustedes, los periodistas jóvenes, tengan esa iniciativa de debatir, de analizar y compartir sus opiniones con otras personas. Claro que sí, creo que sí. Mencionas el periodismo y no sé, te quería preguntar sobre eso para empezar. ¿Cómo piensas que se maneja el tema de la prensa con el fútbol? ¿Tú personalmente qué relación tratas de tener con la prensa? Cuéntanos un poco sobre esto. Mi relación con la prensa siempre ha sido buena. Nunca he tenido una mala experiencia, he tenido muy pocas malas experiencias con periodistas. El futbolista en general tiene una opinión bastante neutra de los periodistas, pero sí hay veces que, sobre todo en determinados países, que los periodistas han incurrido en faltas de respeto y se han metido en la vida personal de los jugadores o han emitido opiniones no objetivas sobre algún determinado jugador por su relación personal con ellos, que hace que en esos países, en esos entornos donde se haya generado eso, los futbolistas estén un poco a la defensiva. Después, por otro lado, yo pienso que hay un determinado periodismo que se ha encargado solamente de informar de lo que sucede dentro de la cancha después de que sucede, pero no se encarga de analizar el porqué de las cosas, no intenta educar a su audiencia y no se intenta educar a ellos mismos y eso yo creo que es negativo, pero cada vez hay una corriente más grande de periodistas que están intentando ir más allá de pensar en el juego y de intentar explicarlo a la gente que no se dedica a esto profesionalmente y eso yo creo que es el periodismo que a uno más le gusta, que a uno más le enseña, que a uno más disfruta, porque te está aportando puntos de vista del porqué suceden las cosas y no simplemente se quedan con la información, que es algo que no necesitas que nadie te lo cuente, sino simplemente buscar los datos de un determinado partido. Claro, claro. Interesante lo que dices porque, por lo que entiendo, tú dices que los periodistas de verdad tienen mucho que aportar al mundo del fútbol, a los futbolistas, a los fanáticos, directivos en general. Te quería preguntar dos cosas. Entonces, ¿qué crees que pueden hacer los futbolistas y la prensa para mejorar esa relación que en muchos casos se torna negativa, como tú dices, en distintos países? Bueno, los futbolistas, no sé qué tanto pueden aportar en esta relación. Yo sí creo que los periodistas a lo mejor podrían cambiar. He escuchado periodistas quejarse de que los futbolistas siempre contestamos lo mismo, pero no se preguntan qué es lo que ellos preguntan, que siempre es lo mismo. Entonces, por lo general, cuando termina un juego de fútbol, las preguntas que te hacen son siempre igual y la respuesta va a ser igual en 15 juegos distintos. Entonces, no van más allá a preguntar por qué se hizo tal o cual planteamiento, por qué el partido se desarrolló de una manera que exigiría que los futbolistas se eduquen más o que piensen más en el juego y que den mejores respuestas que también eduquen a la gente. Es muy importante y bueno, yo por lo menos en este caso que estoy siendo entrevistado te contesto lo que tú me preguntas. Si me preguntas siempre lo mismo, te voy a contestar siempre lo mismo. Y bueno, a lo mejor yo creo que si los periodistas cambian un poco la dinámica de las preguntas, la forma de hacer las entrevistas, eso va a exigir que el jugador se prepare mejor o que cada vez dé mejores respuestas y todos salimos ganando. Sí. Por mi parte, si me dejas subir una cosa, yo creo que también es importante que los futbolistas, los miembros de la plantilla, consideren que siempre es vital mantenerse comunicado incluso con el público. Entonces, pienso que es muy importante establecer esa comunicación con la prensa de manera un poco... Si tú me haces tres entrevistas y las tres son exactamente iguales, cuando me pides una cuarta, ¿para qué la vamos a hacer? Si ya te vas a tener que decir exactamente lo mismo. Entonces, hay veces que se genera un poco eso, que los días previos a un partido te van a hacer preguntas y hay un determinado periodista o un grupo de periodistas que siempre hacen exactamente las mismas preguntas y uno no tiene ningún interés o no genera ninguna emoción conceder la entrevista porque sientes que no puedes aportar o decir nada distinto a lo que ya has dicho y que independientemente del jugador al que se la haga, las respuestas van a ser exactamente iguales. Entonces, eso al jugador le genera indiferencia y le genera no querer o en general la sensación de no querer conceder una entrevista. En cambio, hay otras entrevistas o otros entrevistadores que uno siempre desea conversar con ellos porque siente que uno va, después de esa entrevista, uno va a aportarle algo a la gente y yo creo que a eso es lo que deberían apuntar los periodistas. Ok, entiendo. Bueno, para pasar a otro tema, preguntarte un poco más sobre tu profesión, ¿cómo es la vida del futbolista? Es fácil, cuéntame un poco, ¿cómo defines la vida del futbolista? Bueno, la vida del futbolista cambia constantemente, la vida de las personas en general cambia constantemente, la vida yo creo que es un sub y baja constante, lo que pasa es que la vida del futbolista ese sub y baja quizás es más acelerado que en otras personas, los subes y bajas son mucho más rápido, se dan de forma mucho más constante, a veces ganas un juego importante y te sientes en el cielo al fin de semana siguiente o tres días después perdiste un juego y no quieres ni salir de tu casa, entonces es un sub y baja acelerado que no se detiene y bueno, eso hace que sea difícil en determinados momentos y que sea de casi éxtasis en otros momentos. El futbolista por lo general tiene algo que es que su trabajo y su pasión coinciden y eso hace que se involucre mucho más sentimentalmente en lo que es su trabajo, le cueste mucho más desconectar una vez que sale de la cancha y bueno, me hace que uno se lleve tanto las alegrías como las frustraciones a la casa y eso a veces no es bueno porque así como disfrutas mucho también sufres mucho y distorsionas un poco la realidad y le das una importancia, una dimensión a un juego que a lo mejor no debería tener en la vida de un. De resto mira, es una vida que te genera mucho tiempo libre pero es un tiempo que tiene que ser utilizado para el descanso por lo que es un tiempo no muerto pero que si uno tiene que saber adaptar para sacarle provecho porque si no es tiempo en casa y hoy en día con la era de la tecnología donde hay tanta distracción con el celular, si uno no consigue distracciones productivas y sanas que uno puede realizar en su casa o en un ambiente relajado y tranquilo, uno puede perder ese tiempo libre del que uno dispone. ¿Qué tipo de distracciones te gustan a ti por ejemplo? Bueno, me encontré que leer hace que se me pase el tiempo bastante rápido y disfrutándolo, veo bastante deporte, sobre todo fútbol pero también otros deportes, me gusta, bueno también es verdad que paso tiempo jugando huesita y encontré en el ajedrez, una pasión que no tenía antes y que yo creo que a diferencia de otros juegos uno no tiene límite de aprendizaje, o sea lo más normal es que siga aprendiendo por el resto de mi vida y bueno ahora que me casé y que hago vida en pareja con mi esposa también le doy tiempo, gracias, también le doy tiempo a ella y hace que el tiempo libre se haga mucho más fácil, mucho más llevadero Ok, hablar un poco de tus orígenes, tu entorno, claramente tú eres el Colegio Sainacio, seguramente un entorno en el que la mayoría de las personas no decide convertirse en un deportista profesional, correcto ¿Qué te lleva a ti a tomar la decisión de convertirte en un profesional del deporte? Lo que más me gustaba hacer era jugar fútbol y en algún determinado momento sentí que tenía la posibilidad de vivir haciendo lo que más me gustaba hacer y bueno, había que tomar el riesgo, lógicamente no es difícil pero al mismo tiempo considero que si no hubiese estudiado en el Colegio Sainacio y no hubiese crecido donde crecí, hubiese sido imposible para mí ser deportista porque es un colegio y un entorno que está enfermo de fútbol donde se habla y se juega fútbol prácticamente todo el tiempo y eso es difícil de conseguir en Venezuela, que no es un país futbolero, que no es un país de tradición futbolera que poco a poco ha ido creciendo pero todavía sigue siendo muy poca, pero en el entorno donde me tocó crecer es solamente fútbol, entonces así como era difícil convertirse en futbolista en ese entorno si no hubiese sido por ese entorno tampoco hubiese podido ser futbolista ¿Tú bien? ¿Te apoyaron bien? Bueno, fue difícil, lógicamente en un país que no es de tradición futbolera cuesta un poco decir que uno va a dedicarse al fútbol también es verdad que hoy en día es una realidad completamente diferente, hace nueve años que fue cuando yo empecé a jugar fútbol hoy en día hay muchos jugadores venezolanos afuera que es de conocimiento público que han logrado hacer su vida con eso y que pueden, no sé si asegurarse un futuro pero si encaminar su vida bastante bien a través del fútbol, en ese momento había mucho menos futbolista que habían logrado eso así que estoy seguro que si fuese hoy, no hace nueve o diez años cuando empecé a jugar fútbol hace nueve años, la decisión la tomé hace diez, once años y también, si esa decisión la tendría que tomar hoy seguramente hubiese sido mucho más fácil de llevar para mi familia y por ende para apoyar Sin duda, sin duda, sobre todo porque como está el país ahorita el deporte se presenta como una oportunidad estupenda para muchos jóvenes Bueno, este... el deporte siempre ha sido una oportunidad pero también es verdad que te quita otras oportunidades en la vida porque los estudios que son vistos como una obligación en realidad son una oportunidad que uno tiene y nosotros los deportistas en muchos casos por la dinámica del trabajo porque uno puede jugar solamente por un tiempo limitado, hace que bueno, que nosotros casi ninguno hayamos tenido la oportunidad de poder terminar nuestra educación Claro, bueno, finalmente lo último que te quería preguntar, Fer, es si te consideras que eres feliz siendo futbolista Yo... te vuelvo a lo del sub y baja que fue una de las primeras preguntas en determinados momentos he sido muy feliz y en otros momentos he sufrido mucho ahora estoy en un muy buen momento de mi vida y llevo así bastante tiempo pero sí he sufrido por culpa del fútbol o a causa del fútbol en determinados momentos y he sufrido mucho, este... esos momentos hacen que uno sepa valorar más los buenos momentos y hace que uno se esfuerce más por sostener esos... esos buenos momentos o esos momentos en la parte de arriba del sub y baja la mayor cantidad de tiempo posible porque... porque bueno, porque sabes que cuando estás abajo es... es duro y... y bueno, estoy seguro que esos momentos me han enseñado muchísimas cosas y... y me han hecho afrontar la... o me han enseñado a afrontar cuando... cuando viene un bajón de mucho mejor manera para... para intentar que dure lo menos posible claro que sí, te deseo mucho éxito Fer, seguro que te irá muy bien gracias y bueno, nada, si les gustó esta entrevista, por supuesto, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube en el Nuevo País y Zeta, seguirnos en las redes sociales con nuestro usuario arroba elbanquilloENP en Facebook, Instagram y Twitter y también se pueden suscribir a la revista Zeta.net gracias Fernando por acompañarnos aquí en el banquillo gracias a ti espero que te vaya muy bien y bueno, saludos banquillistas, hasta luego gracias